¿Cuáles son los niños que tienen que adaptar a un entorno totalmente desconocido para ellos? Ellos reaccionan con los mecanismos de defensa que tienen, que son rudimentarios pero son muy eficientes. Normalmente ellos reaccionan con llantos, a veces un poco pérdida de apetito, dificultades para dormir. Y la reacción más habitual que es la dependencia hacia los papás. Como han vivido la separación, pues temen que los padres se separen de ellos. Yo creo que a partir de... en cualquier momento es bueno, pero a partir del año ellos empiezan a necesitar el contacto con otros compañeros. Lo que yo diría con respecto a la adaptación es que más que la edad, influyen otros factores. Como por ejemplo la personalidad de ese niño, si es más o menos sociable, más o menos introvertido. Depende también de si ha tenido experiencias anteriores de interacción con otros niños o de escolaridad. Y fundamentalmente yo creo que depende de la actitud de los padres. Yo creo que el más importante, si los niños viven la vida a través de los adultos, están tranquilos y están confiados, la adaptación va a ser mucho mejor. Entonces yo creo que es importante desde la escuela trabajar con ellos, informándoles y explicándoles en qué consiste este proceso para que luego la adaptación sea más llevadera. Bueno, yo por mi experiencia profesional y llevo muchos años en educación infantil, yo creo que no hay niños que no se integren. Puede ser que el entorno escolar no sea el adecuado, puede ser que los padres no estén con una actitud positiva, pero yo creo que la mayoría de los niños, si se les da tiempo, se tiene paciencia y optimismo, ellos se terminan adaptando. Yo creo que cuatro consejos importantes, el primero de ellos es que cuando los padres llevan a sus hijos a la escuela, la despedida sea cariñosa pero breve. Ese momento de separación física es el que más les cuesta y si la alargamos, pues añadimos un estrés innecesario. Una vez que los papás deciden marcharse, es mejor hacerlo rápido. Mi segundo consejo es que la escuela les permita llevar algún objeto de apego, algo que a ellos les haga sentir cómodos, les recuerde a su casa, puede ser el chupete, una mantita, un muñeco. Otro consejo es intentar no hacer coincidir este momento con ningún otro cambio importante en su vida, como quitar el pañal, quitar el chupete, pasar de cuna a cama. Yo creo que tienen pocos recursos, los tienen todos dedicados a la adaptación y si añadimos nuevos retos, pues la estamos dificultando la situación. En último, yo creo que es muy importante tener una comunicación muy directa con el centro escolar para que los profesionales que están allí les asesoren. Los educadores y maestros han vivido este proceso de adaptación en muchas ocasiones y son los mejores consejeros los que les pueden decir cómo tienen que actuar para hacer que este periodo sea lo más agradable y llevadero posible. Gracias por ver el video.